Ya pasó una semana desde que las autoridades estatales clausuraron las tomas de agua que ejidatarios tenían en el antiguo sistema que trae líquido desde Chapal a la zona metropolitana. Don Pedro es ejidatario de San José Hornelas y dice que 100 de sus 200 hectáreas de trigo ya se secaron. Ya tiene más de un mes que están sin una gota de agua y hay muchos cultivos ya. Se van secando poco a poco por falta de agua porque no regamos. La señora Concepción vino a las instalaciones de Conagua a pagar una concesión que tiene en el ejido de Cuitseo, donde este fin de semana comenzaron a abastecer de líquido. Ellos llegan de la laguna, las siembras que tienen llegan de la laguna con sus motores. ¿Ahorita no han tenido problemas? No, no, es para el lago de Chapala, en la orilla del lago de Chapala es donde sembran sus más huertas de chayotes. Con maquinaria se trabaja en el desasolve del río que lleva el agua a la presa Corona y luego al canal de Atequiza que desemboca en las pintas. Todas las aguas se están bombeando de Cotlán hacia Guajalajara. Y dije, entonces ni ustedes están aprovechando el agua ni nosotros porque el agua se está saliendo del río. Se está desbordando el río. Por su parte, el gobierno del estado, a través de Comunicación Social, informó que este lunes sostuvieron una reunión para revisar la estrategia de abasto de agua. Señaló que se revisan las concesiones que otorgó Conagua para los ejidatarios y esperan que esta misma semana puedan aprovechar el líquido para sus cultivos. Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.